No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me sumas al coco no, no te me sumas al coco no No, en la no, al coco no, al coco no A ver toda la raza vamos a bailar en el coco Y empieza la cuenta regresiva y dice 3, 2, 1, 0 Abajo, 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 para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando ¡Vamos! ¡Vamos!